Propiedades y beneficios del espárrago Hola, mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo de mi parte. En esta ocasión te hablaré sobre las propiedades y beneficios del espárrago, ya que estos resultan casi inconmesurables y debes enterarte de cada uno de ellos. Te aseguro que te sorprenderás, así que te invito a ponerte cómodo y a escuchar atentamente. Para regular los niveles de homocisteína El primer beneficio de los espárragos del que te hablaré es de su capacidad para regular o estabilizar los niveles de homocisteína. Esta es una hormona que cumple un papel esencial en las funciones metabólicas generales. Por ende, si existen niveles irregulares de homocisteína, ello afectará en la forma en la que el cuerpo absorbe los nutrientes. Asimismo, bajos niveles de homocisteína pueden producir enfermedades de los vasos sanguíneos, así como coágulos potencialmente mortales. De esta forma, los espárragos te serán de gran ayuda para prevenir dichas afecciones. Para el buen desarrollo del feto Como debes saber, la salud y el desarrollo del feto están directamente vinculados con los niveles de folato que consumes. Es por ello que te traigo buenas noticias, pues los espárragos tienen altos niveles de folato, los cuales son esenciales para el feto debido a que previenen cualquier tipo de defecto congénico y defectos en el nacimiento del niño. Por otra parte, también ayudan los problemas de retención de agua, pues posee propiedades diuréticas que permiten excretarla. Para la fertilidad Uno de los beneficios poco conocidos del espárrago es como afrodisiaco. En efecto, el espárrago tiene propiedades para regular el nivel de hormonas, tanto en hombres como en mujeres. Al mismo tiempo, tiene propiedades para aumentar el deseo. Además, los espárragos aumentan el recuento de espermatozoides y su motilidad. Para optimizar el proceso digestivo Existen dos formas por las que los espárragos ayudan a nuestros procesos digestivos. Por una parte, los espárragos contienen prebióticos, que ayudan a una correcta absorción de los nutrientes. Esto se debe a sus propiedades especiales, que se activan una vez adentrado en el tracto digestivo. Por otra parte, los espárragos tienen una gran cantidad de fibra soluble, que suaviza el movimiento de los alimentos en el intestino y optimizan considerablemente el proceso digestivo. Para prevenir y lidiar con la diabetes Las propiedades de los espárragos abarcan lo relativo al tratamiento y prevención de la diabetes. Por una parte, los espárragos contienen compuestos antiinflamatorios, que resultan esenciales en la prevención del desarrollo de la diabetes. Por otra parte, en la composición orgánica de la diabetes, se encuentra de forma abundante el mineral cromo, el cual tiene funciones regulatorias de los niveles de azúcar en la sangre. De esta forma, los espárragos te serán útiles si deseas prevenir y lidiar con ella. Para tratar o aliviar las resacas Pues sí, también te sirve para las resacas. Es por ello que si tomaste demasiado en una noche y luego amaneces arrepentido por la cantidad de síntomas horribles que experimentas por la resaca, entre los que se incluye la indigestión, dolor de cabeza y las náuseas, quizás debas considerar los espárragos como una opción para aliviar todos y cada uno de los mismos. En efecto, los espárragos contienen aminoácidos cuyas propiedades para la resaca resultan invaluables. Para una buena salud visual Por último, y no menos importante, te cuento que los espárragos también resultan de gran ayuda si estás preocupado por la salud de tus ojos. En primer lugar, la vitamina A que se encuentra en los espárragos de forma abundante proporciona utilidad esencial para prevenir el daño que puedan ocasionar los radicales libres una vez alojados en los tejidos oculares. Por otra parte, entran en juego nuevamente los aminoácidos de los espárragos, ya que estos reducen el riesgo de incidencia de cataratas y degeneración macular. Contraindicaciones No todo en la vida es color de rosa y es por ello que debes tener en cuenta los peligros y contraindicaciones de los espárragos. En cantidades normales y en condiciones normales no existe peligro o contraindicación alguna. Sin embargo, se contraindica su uso durante la lactancia por la alteración del sabor de la leche, así como también se contraindiquen aquellas personas que padecen de insuficiencia renal. Es por ello que debes consultar con tu médico de cabecera antes de consumirlo. Y ahora que conoces las propiedades y beneficios del espárrago, te invito a que dejes tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole clic al botón rojo de la izquierda.